Hola soy Sherby y hoy te voy a enseñar lo que desayuno, como, ceno y obviamente también las recetas y también te tengo que mostrar lo que tomo de beber y mis colaciones junto con algunos tips y más ideas Empiezo mi mañana a las 9 y lo primero que hago al despertar es tomarme un jugo verde para posteriormente hacerme un desayuno, como a las 9.15, esta vez decidí hacerme unos huevitos a la mexicana Lo que van a necesitar para este desayuno es picar cebolla en cuadritos, ya sea cebolla morada o blanca, yo elegí blanca pero ustedes pueden elegir la que quieran, ya es al gusto de cada quien También me gusta agregarle chilitos En esta ocasión elegí unos chiles verdes, ustedes pueden elegir el chile que ustedes quieran Y también si no les gusta el picante pueden omitir este paso, no hay problema con ello Aquí reutilicé un jitomate que tenía ahí en donde me había hecho una ensaladita Pero bueno, yo le quise agregar la mitad porque no soy tan fan del jitomate Y bueno, también lo piqué en cuadritos Ahora sí, en una cacerola al fuego van a poner una cucharadita de aceite del que más les guste Y también, a mí me gusta esparcirlo Después de que ya esté calientito el aceite le ponen las verduritas Las dejan al fuego durante unos 5 minutos y ya después le agregan los huevitos Y yo esta vez elegí dos pero ustedes agreguen los que quieran Pueden ponerle un huevito entero y la clara o dos claras Eso ya es al gusto de cada quien Y también dejen cocer el huevito al gusto Ya sea término medio o bien cocidos La verdad este desayuno es muy fácil y te llena demasiado por las verduritas A mí me gusta acompañarlo con un cafecito A las 12 tengo mi primera colación Esta ocasión yo elegí una fruta que es la manzana Pero tengo varias opciones, aquí se las voy a decir Tengo la opción de elegir palomitas de maíz naturales Alguna verdurita cocida Una fruta También pepino Que por cierto aquí entro en debate porque muchos dicen que el pepino es verdura Otros dicen que es fruta pero bueno ¿Tú qué opinas que sea? También tienen la opción de elegir 5 almendras o gelatina like Esas son mis colaciones entonces se las comparto para que también tengan ideas Ya eso de las 2 y media de la tarde o 3 me hago un picadillo Empiezo cortando unos 2 dientes de ajo en pedacitos Para después pasarlos a una cacerola a la cual le agrego aceite Y una vez que se calienta le pongo los ajitos Los cuales dejo que tengan un color como cafecito, tostadito Para después agregarle la carne de res Esta yo la pedí carne molida de res Usualmente te la ven en combinada pero no Pidan la de res Después la pongo en la cacerola para que se empiece a cocer la carnita Y en lo que esto pasa me pongo a cortar las demás verduras Todas las verduras me gusta cortarlas en cuadrito Y más para el picadillo, no sé pero se ve bonita Empiezo primero por la calabacita También le pongo zanahoria Recuerda que si no te gusta alguna de estas verduras Que te voy a mencionar en todo el video Se las puedes cambiar Y también me gusta agregarle chayote al picadillo Que esto es nuevo para mí Mi nutróloga me lo dejó Y la verdad sabe muy sabroso Y te llena demasiado Una vez que nuestra carne tenga un color así Le van a agregar todas las verduras que cortamos Y van a mezclar y mezclar Bueno, se dice menear Sí, menear Y van a dejar reposar de 20 a 30 minutos Mi consejo para saber si ya está listo tu picadillo Es que pruebes una zanahoria Y si esta zanahoria ya se puede morder Es porque ya está Entonces ya es momento de apagarlo Miren nada más que chula de picadillo La verdad es que se llena demasiado Y esta la puedes acompañar con una tortilla de maíz Que por cierto si ustedes son de tomar bebidas Mientras comen Mi nutróloga me deja bebidas como Agua natural Agua de jamaica Té de manzanilla Limón verde Agua de limón Agua de tamarindo Agua de alfalfa Todas esas bebidas que aparecen en pantalla Son las que mi nutróloga me deja Y usualmente elijo una para tomar mientras como A las 5 de la tarde hago mi segunda colación Y también vuelvo a elegir fruta La cena la hago a las 7 y media Y esta vez opté por una sincronizada con ensalada La verdad está muy fácil de hacer Primero empiezo cortando una manzana en cuadritos Me di cuenta que editando este video corto todo en cuadritos Pero bueno No sé por qué También le agrego unas aceitunas Que a mi me gustan Pero si a ustedes no les gusta Pues pueden elegir otra verdura Después en un plato pongo una cama como de lechuga Pueden elegir la lechuga que quieran O también espinacas Y también le agrego las verduras que corté Para la sincronizada es muy fácil Solo elijo una tortilla de harina integral Le pongo una rebanada de jamón de pavo Y la llevo a calentar a un comal o una cacerola Una vez calientita La agrego a mi ensalada Y vean que chulada Y bueno ese es el video de hoy Espero que les haya gustado Todos los ingredientes Se los voy a dejar abajito En los comentarios Para que los vean Nos vemos para el próximo video Ya sabes que te mando Mucha luz y amor en tu vida Bye Subtitulado por Jnkoil Chau Chau